3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Si lograras discernir cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, me amarías si es posible más. Si entendieras cuánto significas para mí, tal vez serías mucho más feliz. Quizás en la ansiedad y el atropello ocultas tu costado más bello. Quizás en mi locura y desvelo, escondo que mi corazón te va siguiendo. Si entendieras cuánto significas para mí, tal vez serías mucho más feliz. Si pudieras ver de cerca mi humanidad, descubrirías que te amo más. Si quisieras acercarte y escucharme susurrar, tal vez oirías, hoy te amo más. Quizás en la ansiedad y el atropello, ocultas tu costado más bello. Quizás en mi locura y desvelo, escondo que mi corazón te va siguiendo. Si quisieras acercarte y escucharme susurrar, tal vez oirías, hoy te amo más. 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 Tal vez oirías, hoy te amo más.